Como hemos visto hasta acá, las proteínas se digieren hasta producir aminoácidos. Y todo ese mecanismo ya lo entendemos. Estos aminoácidos pueden provenir de la ración proteica, de tejidos sintetizados, etc. Pero estos aminoácidos a su vez sirven para formar proteínas, tejidos proteicos, hormonas, otras funciones como ya hemos visto anteriormente. Estos aminoácidos se desaminan, es decir, pierden un grupo amino, van a formar la urea y el ácido úrico. Entonces estos aminoácidos se incorporan a nuevas proteínas que se estén construyendo en las células, otros a la formación de células de señales como las hormonas, los neurotransmisores y otros se degradan separando su grupo amino en la desaminación de la cadena de carbonado. Pero también estos aminoácidos se pueden sintetizar de nuevo, es decir, nuevamente se pueden sintetizar aminoácidos. De esa manera se origina lo que se llama el recambio de las proteínas tisulares, porque las proteínas no se pueden almacenar. Las proteínas se degradan aminoácidos, estos van formando los péctidos, los péctidos, las proteínas. Igual las proteínas se degradan nuevamente a péctidos, aminoácidos, es decir, hay un recambio proteico a través de esto que lo vamos a estudiar de una manera más específica, como por ejemplo la desaminación, la formación de la urea y ácido úrico depende de la especie animal. Pero ¿por qué se produce este recambio de las proteínas tisulares? Una explicación es que el organismo hace su propio control de calidad. Entonces en ese mecanismo de control de calidad degradan las proteínas que son alteradas químicamente, es decir, las proteínas defectuosas el mismo organismo se encarga de depurarlos. Regulación de etapas metabólicas. Las enzimas que participan en vías metabólicas tienen vidas medias cortas, entonces se tienen que estar nuevamente sintetizando, es decir, un recambio permanente. En el proceso de adaptación celular, el recambio de proteínas favorece el proceso de adaptación a los cambios del medio ambiente. El organismo conserva su homeostasis por un mecanismo de adaptación. En general las proteínas participan en ese mecanismo de adaptación. Mecanismos fisiológicos. El ciclo celular eucariota está regulada por la síntesis y degradación oportuna de diversas proteínas como las ciclinas. La mayoría de células que desencadenan la respuesta del sistema inmune, antígenos, son polipeptidos o proteínas. El antígeno degradado parcialmente induce al macrófago para activar los linfocitos T. Es decir, es toda una cascada en la cual estas proteínas, aminoácidos, péctidos, están en constante recambio. En procesos patológicos, síntesis anómalos de hemoglobina, por ejemplo, que se destruyen inmediatamente después de la síntesis. Proteínas mal degradadas que se acumulan en las células del cerebro de pacientes con enfermedad de Parkinson, Alzheimer, etc. Es decir, las proteínas tienen un gran amplio abanico de funciones y participaciones críticos en el funcionamiento del organismo humano y animal.